¡A los humanos, mi Dios! ¡A la vez que será tu sin ti! ¡Tú solo aquí te pierdes! ¡A los humanos, mi Dios! ¡Y el mundo de verdad que nunca ganó! ¡Ores cruzada y vencida! ¡Solo sin desfansidad! ¡Solidia y aprendo a decir! ¡Ven nuestra tierra y el corazón! ¡Deja un supo de consuelos! ¡El se migiene marido! ¡Ese terreno mareador! ¡Que es un gran pretendo cerebro! ¡Mientras bajo el amor! ¡Solo sin despedir, sin desistar! ¡Como el vuelo a sor flirtos! ¡eda un puerto, sin de magos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!